Música 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 Me he nacido mancando, no tiene sentido de que amárselo fue Ni lo que está abrazado, yo estoy en reflejo de santo luz que se se fue Y aún sigo olvidando Y este soy yo, ya me ves, destruyendo mi coste de mi mismo Y volver otra vez a sentir lo mismo que sentí Moriré como el pez que es mi culpa por la boca Me encantaré por ahí y tal vez me encuentres tan cambiado Y sin embargo yo soy el mismo No puedo jurar que no me olvido Del pasado aunque haya daño No puedo jurar que no me olvido No puedo jurar que no me olvido